¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el taller de Carlos, yo creo que no es importante, ¿no? Y de repente es el clásico de una palabra que nos friega, ¿sí o no, muchachos? ¿Qué? ¿Tienes algo que ocultarme? Y tú... ¿Qué pasó, licenciado? Estoy con mi esposa y con mis hijos, ¿qué desea? ¡Ahora! ¿Estás con tu marido? Digo, ¿estás con tu esposa? Sí, licenciado ¿Entonces nos vamos a ver hoy? No, licenciado ¿Entonces nos vamos mañana? Sí, licenciado Bueno, hasta mañana Beso, licenciado Y las mujeres no, ellas son finas para eso Saben que es el amante Y no lo dudan Hola, mamá Dígate Ya nos oye Ah, estás con el baboso de tu marido Sí, ¿quieres que te lo pase? Te habla a mi mamá ¿Y cómo es uno? ¿Que no quiere hablar contigo? No, sí está bien baboso Oye, ¿quieres que te puedas venir a visitarle? Espérame Este, dice mi mamá que se la puede ir a visitar ¿Y cómo es uno? ¿Que sí? ¿Que sí? No, sí está bien baboso Oye, ahí te hago una más fregona ¿Crees que te puedas quedar a dormir conmigo? Ay, mamá A ver, espérame ¿Qué? Mi mamá se siente mal Dice que si me puedo quedar a cuidarla ¿Y cómo es uno? Está bien Quédate con tu mamá ¿Que sí? No, sí está bien baboso O sea, imagínate la escena Va saliendo de un hotel El señor con su amante, ¿no? Y va entrando al mismo hotel La señora con su amante Se encontraron los cuatro Nada más que las mujeres son más inteligentes Porque yo digo Ah, sí te quería agarrar Apunte, licenciado Ay, agadete, adiós Pero bueno, por ahí está el maestro El maestro en el... Porque, ¿qué creen que...? ¿Sí vieron parodiando? ¿Sí vieron parodiando? Qué bueno, porque no me quedé Entonces se van a dar cuenta Que no... Por eso estoy en Teleazteca ahora Definitivamente Apoyando al juguetón Que muchas gracias A todos los que trajeron Sus juguetes, de verdad Tienen que pegarle un niño a la entrada Porque se molestó el niño Pero bueno Fortunadamente Estaba en la Liga de la Justicia Y me dijo Batman Deja ese niño Bueno, no, la verdad Dijo ¿Qué está pasando? ¿Por qué le estás pegando al chapato? Ah, pero bien buena onda el Batman La verdad Mira la cara del Batman De ahorita vas a volver Me dijeron Señor, ¿sabe usted de imitar? Le dije Claro Y me dijo Lo escuchamos Si me salen las imitaciones Escucho el aplauso ¿Sale? Ya escuchamos a los grandes A los temejines Que me remonté a los No, qué bárbaros De veras que... Yo hasta pensé Esa etapa fue muy fea para mí Pero estos cohetes llegaron Y me la volvieron a poner Y yo No, no es cierto Pero lo que son las cosas Me dijeron ¿Sabe usted de imitar? Y este ojalá Y les guste Dice así Proye a mí Es un rico Sí, da en el idioma Y yo no sea payaso, señor Necesitamos a alguien Que sea famoso, ¿no? Y yo dije Estás bien famosa Esa que dice Se compra Con el charla ¿A poco no en todos lados Seguen la condena? Dijeron No, señor Necesitamos un artista Y dije Un artista sería Bueno, pues ¿Cuántos van a hacer Un fuerte aplauso Para todos Como niños Que vinieron Estás bien Ya me aventaron 300 años en Televisa Voy por otros 300 en Televista ¡Vamos más! Pero bueno Hay una canción Que se llama Cristian Nodal ¿Les gusta la banda? Sí Vamos a cantar Rápidamente ¿Se acuerdan de Valentina Elizalde? ¿No? Sí Bueno, lo vamos a hacer Vamos a hacer a Cristian Nodal Vamos a hacer a Vicente Fernández A la banda Cuisillos ¿Ubita la banda Cuisillos? Sí Los que no le importa De todos modos Lo voy a hacer Y vamos a hacer Ya saben A Vicente Fernández Al buen Buki Si la tienes de hermano Suelta La dice así Ahora sí Echale power Y hasta el micro Para que se escuche rico ¿No? Valentina Elizalde Si viviera Cantara yo creo Esta canción así Pero tus ojos Pero tus ojos Si no harás En tu mirada No sabrá En tu mirada No sabrá En tu mirada Me haré la misma Y me abraja La banda Cuisillos Y aunque mi Dios No soy de ti El amor De tu mirada Lo dijiste una vez La testa ahorita Sí Ya no me duele perderte Me refinaré Para que me vayaste Dice el amor Por que me vayaste Vicente Y por que me vayaste Sale Que va bien ¡Bienes un local! Nos agradezco la invitación El Palabasito Ahí está Y sí Gracias Gracias